Dicen que hay retos que definen al ser humano Por eso el sábado 3 de diciembre Sábado 3 de diciembre Plaza de Toros Plebes presenta Sí, Plaza de Toros Plebes En Mineral de la Reforma el Saucío Hidalgo presenta Algo que tú estabas esperando La ruleta de la muerte Tres gallos que no les gusta que le canten en su propio gallinero Llega el de la palita, Campi de San Mateo El hombre de los sueños, Niño Maravilla El hombre de la seriedad eterna, Chochemán de Tepeji Ya lo escuchaste El Campi de San Mateo, Niño Maravilla de San Mateo Y el Chochemán de Santa María ¡Qué ruleta de la muerte tan perrona! Pero no la llevan fácil Llegan los toros de Rancho el Jasminal Del ingeniero José Alfredo Telles Reyes Además, la selección hidalguense de Rancho la balanza El poderío del Chamisal Hidalgo Rancho el Rinconcito Y los toros extraordinarios de Rancho la Historia Además, un reto escalofriante La motosierra de Telles contra el Piporro ¡Uy, esto se va a poner sabroso, mi primo! Ah, pero retumba la vocesota Del aventurero de Hidalgo Beto Guerrero Del aventurero de Hidalgo En los quites llega la comicidad perrona de Chami Boy En la tarima musical ¡Escúchala más lo que llega! ¡La Banda Cuervo! ¡La Banda Cuervo! Además, Grupo Alazanes Grupo Alazanes Preventa siempre sí, costa aquí y un poco más La empresa no se hace responsable por accidentes Dentro y fuera del evento Recuerda, sábado 3 de diciembre No te lo puedes perder Laza de Toro Los Plebes Mineral de la Reforma El Chauci y Hidalgo ¡Ya nos vemos! ¡En un evento que sea para la historia! ¡Todo bajo el sello y garantía de Producciones Los Plebes! ¡Puro corazón plebero!